En la mano Ya, ahora si Ahora si se escucha en la red No, te estoy diciendo que revise No hay nada Como que no hay nada No, como que no hay nada Si, tiene que salir Y ahora si Carlita Jugemos con Carlita En vivo Siempre Yo con mis problemas técnicos Siempre me asesoro Que todo está bien De la nada Toma, mando no vale Después, pum Estás muda Después, que más De la nada No se refleja el juego Y como siempre Aquí ahorita mismo voy a poner Un comentario Te escucho Como que no se escucho Se están trolleando Mentira Si se está escuchando Ay, que mal Ay, que cruel A ver Por segunda Se están trolleando Mentira Por segunda vez Oh, yeah Ahora si En vivo Ya, ahora si Nicole Portillo Hola Me extrañaron Me están trolleando La mayoría Porque hace rato Comencé Y el pinche audio Como siempre Valiendo mal Deja no le hagas caso No, no Este es así Yo sí lo conozco Ya él siempre trata De hacerme caer Y a ver Ya, así Tenemos palanca Y como hay palanca Hoy me va a acompañar En la Transmisión Mi No, voy yo El DJ El que está a veces dormida Ahí Hola A ver Dina, me voy a bajarle El volumen Un poco Para que No se escucha tanto A ver Ay, creo que está bien No me acuerdo Ya, a ver Ahora si Ya Ya Ahora si Mi novio dice Que ahorita está aquí Porque ayer vio Mi transmisión Sabe que valí Dos atados De nada Jugando Obviamente Con el teclado Pero ahorita Si tengo mando Le dije que yo avance hasta aquí Y que Bueno Avance hasta los sapos Son los sapos Que están acá Hasta acá Tiene que llegar tú Vamos a ver Que pases este nivel primero Porque ya lo pasé yo Y a ver Si tú los matas Más rápido Que yo Pues Ya valí Con mucho tiempo Ven y ¡Oh, bebé! Mira Mira Escucha Me queda Estrellita Donde que debo bailar Baila conmigo Gracias Porque esa estrellita Me envió su cuenta Jimmy Gracias No solo bailaron Baila 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 Jimmy Te cuento Él es el que Se guió Un poco Cuando Intenté Entrar A Estudas Las transmisiones Él me dijo Descargación Melec 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 Bueno Esa aplicación Que ahorita Te cuento Que no me está sirviendo Mucho Para Calvus Duty Porque Se me traba Se telea Mucho La plena que sí La plena que sí Ok Lo voy a poner Ahorita En fijarlo Y no estoy jugando Mucho Por esa aplicación Mira Empieza ¿Quién dio el like? Joan Joan Garrillo Gracias por tu like Ayúdenme a compartir El DJ Tiene vergüenza de bailar Sí Así es A ver Tendiendo comentarios Gracias Jimmy En serio Muchas gracias Me hiciste bailar Nancy Bueno Habla Cabeza y gato Todo bien ¿Qué? 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 ¿Qué es mi pasamiento? Pasaba por aquí Buscando leche Y me fue ¿Qué? ¿Otra vez? Estoy equivocada A ver A ver Sonó la varita mágica A ver ¿Dancy? ¿Va a sonar Nancy? No sonó Nancy Ok Todo bien Todo bien A ver Me troleé Bueno Ya aquí compré Un líquido Que al parecer Es el que El que me ayuda A mí A disparar En este caso Yo lo aprendí Con tap En el teclado Pero yo aquí No sé Cómo lo voy a activar A ver Déjame pegarme Una parte De ahí Dices tú A ver Vas a ser Mucho mejor Que yo Milton Castro Gracias por tu like Sí Él dice que Ayer valí madres En esa transmisión Así que Ayer me acostumbré Ayer me acostumbré El teclado Ayer te lo juro Me acostumbré El teclado Yo Ayer El mando Me estaba valiendo Madres Ya lo mataste No sé Sí Quédense A ver Es inglés Traduce lo que dice No tengo ni idea Yo ayer Yo lo decí Claro Incluso estaban diciendo Aprendiendo inglés Con carnitas Porque no lo entendía Que decía Yo me saltaba Esas partes Por ahí No se Por eso te digo Que me ayudaron A comprar un líquido Porque me dicen Que es tú Sí Es inmortal Esa 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 A ver Aquí es que no sé Ah Richard Richard Ricardo ¿Qué quiere decir Richard? Ricardo Gracias Hola Yo me compartí Hola Pindecita Panda La transmisión De cómo estaba Sí Menos Mucho menos A ver No, no Dale otra vez Es que no sé Cómo activar Déjame ver Voy a No, es que quiero ver Cómo activa Ay, no activé Mira, a ver Ah no, se desactivó Ah ya Ya mira Que esa va directa ¿Vale? Creo que con esta Con esto Ah Sí voy a leer Comentar Digo Ay Porque Ahorita no Porque Ah Me muero rápido Por intentar leer Nicolás Velasco Me dan un like Gracias Ya saben Si se van Ayúdenme a compartir Para que alguien más pueda gustar Supuesto A ver Ya Es de hacer Así Y el practiqué Harto con teclado En serio Ayúdame a leer los comentarios ¿Cuál? ¿Cuál aplicación? ¿Cuál aplicación? Si hay una aplicación No te toca Ya verás Con este activa es el verde ¿Cuál? Ese poder verde Este Sí Y ahí obviamente Todo por acá parece Todo que te mueves aquí No Ayúdame a leer los comentarios Ay y ahora sí voy a leer los comentarios ¡Pocha! Para que no tienen celular Ay mierda No te toca todavía ¿Qué está pasando? ¡No pues! ¡Ah! ¡Ya te toco! Ok Aquí las lagrimas, ¿no? Sí, las lagrimas Ahora voy a leer comentarios También es que Este boss tiene una trans Formatismo oculta ¿Cómo? ¿Qué es lo que te hace? ¿Cómo? Estoy leyendo, estoy leyendo ¿De qué me perdí? ¡Qué buen novio! Sólo leo el último comentario ¿Estás nervioso, novio? Sí Creo que sí ¡Ah! ¡Está salido! ¡Ahí puedes activar el verde! ¡Mata las cosas! ¡Ah! ¡Mira, sí, ve! ¡Mata, se va directamente! ¡No pues! ¡A la punta! ¡Eso es! ¡Mata, saco! ¡Ah! ¡Ya la voy! ¡Ya la voy a decir yo ¿Por qué estoy saliendo del largo rato? ¡Ey! ¡Ey! ¡Girly Brewing! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Hola Daniel Orozco! Saludos, saludos Voy a ver si descargo botia Para transmitirme Voy a ver si Gracias Se me va a estar en cuenta Porque Me alegó Ahorita Me No sé si Incluso ya está Ya me Le escribí a NextLive Le escribí Ahí tengo una captura De cómo es posible Que si terminemos un plan de 40 Y hay de 10 Que estamos un TNT Sí TNT digamos En este caso Es el más Más lámpara Por eso lo hacía Internet Creo yo El internet más caro Entonces Ya le escribí Por ahí ya me escribieron Pero yo no Están haciendo la La dura Igual el chico A ver Estoy leyendo A ver ¿Qué dice? No Esta pendejada Me mata Te dije Activa el verde Pero es que No Pues no tienes que Dejarte tocar De la mentalidad De esta Zanahoria A ver Estoy leyendo Los comentarios Milton Había escrito Que Carla Cuando sale Tu novio Por el pan Es para Mazarés ¿Qué? ¿Cuándo sale Tu novio Por el pan? Es para Una tarea ¿No? Cuando sale Por el pan ¿Cuándo? Tú sales Por el pan No Oye Es que yo no entiendo Espero que no Que andara mal Que se haga Yo también Alí Ya tenemos que Bailar Sí hace rato Que me salude Tu novio Ay Ustedes Y le puse Y ponme la pista Estaban pidiendo O sea Si hay una música Pero ni se escucha Ni se escucha A ver De la mentalidad De las zanahoria Sí Hola Yo volví ¿Qué pasó? Eso Eso Ya Mira Activa el verde Y el verde ¿Qué hace? De la brama Eso Eso École ¿École? ¡Ya lo com statististe! ¿SPierce? ¡No! No ¡Sigue! ¡Sigue! Detrás. ¡Muede, mira! ¡Sai suave! ¡Muede, muede! Comparado ¿Me empezaste? ¡Muy bien! Si no No duro Toc ... ¡Muy bien! Ru anymore Mué Para tuP Elple ¿EREZ? ¡Muy bien! Lá E aí Viste que con palanca es más fácil. Yo ayer, adivina cuánto me demoré en pasar esto. Una hora. Un poquito más. Ah, mira, aquí estamos. Imagínense el tiempo en que uno pasé. No, no pasé el superpoder, para nada. No. Ah, con razón. Esto no sé qué es. ¿Qué es Parry? ¿Alguien sabe inglés? En español. Parry. No tengo ni idea, yo tampoco no quiero ver. No, yo me demoré un poquito más. No, yo me demoré un poquito más. Estaba muy bueno el juego. A ver, ya. Esto creo que la moneda no hay que comprar. Nada. Bueno, no sé, no sé qué dice. Ya, vamos, a ver las palabras. Ahora tú o yo, me dé el comentario. Ya sé qué. Vamos. Vamos en nada. Vamos en nada. Vamos en nada. A great slam and then stop. Now go. Eso. Espérate que, me loqué, me loqué. Están tus amigas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué amigas? ¿Este es tu mejor amiga uno o tu mejor amiga dos? Ay, qué pendejo, eh. Adelante a tu mamá. ¿Este es tu amiga uno y tu amiga dos? ¡Ah! No me pego, estaba cogiendo el golpe. Sí, botando los chismes. A ver, muy bien, muy bien. Espérate que me callé porque estoy con el retrano. Voy a ver si me puede. Así, mira. Pero igual, te mata si te toca. Sí, ayer estaba viendo. Pero bueno, es que no tienen que estar tan cerca. No, no. O sea, mientras dispara les va. Pero mírate. ¡Ay! ¡Qué pendeja! Estaba viendo para el otro lado. Este mamá. Me tocó, no es cierto. Sí. No es cierto. Oye, no es cierto. ¿Cuánto? A ver, me quedan dos piernas. Sí. oh mira, me activo al otro y también todavía tengo el verde a ver, aquí ya no lo aguanto, aquí no lo aguanto, aquí no lo aguanto no, ya me quedo una vida, ya va el dios ay que me sale, ay no el dios pero ya ese era arriba, abajo, arriba arriba ah, me olvidé como saltaron Cesar Canche me ha dado un like, gracias el Cesar, lo que es el Cesar este es más fuerte en Semarangas cuando se casan esperense, que No, 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 no. No sé, a ver, responde tú, ¿cuándo nos casamos? En el futuro no muere. Eso me sonó a twerp, no sé por qué. Ay, es que me olvido con cual salto, así, ya, ya. Qué estúpida. Ay, no hizo nada. Ya volvió, Alberto. Estamos, estamos. Se supone que tengo que tratar de que no te diga así, si fue un juego. Y el como no ha jugado, él también va a ver si me escucha mucho mejor con el mando que él. No me gustó, quería jugar con esto, pero no me cogí, y como siempre me puse los problemas técnicos, valió. Como ya era muy tarde, dije, ah, ni por qué, ya, ya. ¿Cómo se saca esa? ¿Qué cosa? ¿El poder? Sí. ¿Con círculos? Mira, no me tocó, no, no, no. Sí. No, no, no. Porque no tengo, no tengo dos vidas. Mira, ahí se pone la vida. Sí, ya tengo. Uy, al tigre, al tigre tiene miedo. ¿No corren? ¿No corren? ¿No corren? No, 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 no. No, 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 no. La pelota me ceda. Ya decía yo cómo así voy. A ver, aquí tengo que corregir algo. Los comentarios están en toda la pantalla, eso no tenía. Ah, se desaparece. Pero qué raro, a ver, déjame, déjame cambiar algo aquí en OBS. Y al parecer los comentarios están despistos ya en el live. En el live acaba de responder. Es que es obvio. Ah, es que está aquí todo esto alzado, o sea, digamos, pongámoslo por ahí. Ah, me imagino que hace por ahí. Ah, en los comentarios que te aparecen en la pantalla. Oh, yeah. Dominique, gracias por tu like. Ah, no, me compartió. Gracias, Dominique. Dominique. ¿Cómo se dice Dominique? Dominique. 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 No sé, pero ahí vamos. A ver. Y no sé, pero aquí ya vamos. Están raro con tus amigas. Jajaja Jajaja Madre mía Jajaja 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 Juan Carlos Jajaja Daniel, pues por ahora estoy jugando Uclass Ya sería la tercera parte de Uclass Ya voy a dar dos partes Y este Eso lo transmito los fines de semana Que son Literalmente madrugadas Comienzo a veces en las noches Obviamente esta vez comencé en las noches A jugar Uclass Así que Si quieres verme jugar Uclass El sábado y el minuto Esta semana es de Esta semana Parece que solo voy a A jugar este juego Digamos hasta el viernes Para que el sábado jugar Eso Cuantos días tiene No lo sé Salta encima de eso Eso Entonces También ¿Qué hago? Ya Ahí Eso Arriba Arriba Abajo Arriba Arriba Abajo Jajaja 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 Mira otra vez Mira, esperate, esperate Que salió eso Ya no te dejes tocar No, ya hace falta Porque se quede ¿Cuántas veces subo? Ya no sé Ya el sapo Esto lo tiene que saltar encima Trata de llegar Trata de llegar Ohhhh ¡Bien! Toma Esto va a tuya La palanca es todo a tuya La palanca es todo a tuya Bien Jaja Bien, bien ¡Viene, viene, viene! ¡No me ha compadido! ¿No ha tenido? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ya me tocó! No, 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 no. Uf, está, se le toca esto, ¿es que no me sabe el tigre? Ok, ok. Arriba, arriba, abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Uy. Ah. Bestia. Ya bailí. Qué bestia. Ay, no, el tigre no, el tigre no. Uy, no es el tigre. No, 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 es que. Hoy, 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 hoy. no, no, no es un voto real ahora, ¡vamos! no, no, no la pena que así con este poder es más fácil matar cosas en el mundo me dio a leer comentarios y voy a leer pero yo soy abajo arriba, abajo pero si me hizo eso se, se hubio, se hubio no, no, no oye, si me hizo algo, no ¿por qué me tocó esa cosa? no, ya vale mátame, mátame, mátame otra vez no, 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 así no puedo así no puedo no, no, no 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 salto abajo salto abajo salto aquí van, todo bien bien, todo bien todo bien, todo bien todo bien jajaja, que carajo jajaja 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 es que sí es que, hay que tener vidas para lo último no, es que suele ser tigre, no sé qué ya por lo menos tengo más chance de pasar ya ya, a ver si vente, vente perro, vente jajaja es que yo le digo jajaja no, que perro, que pasó no me voy a dejar tocar con esa cosa ok voy a saltar 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 ah, lo puse no, no 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 lo toqué a él lo toqué a él no me queda una mierda jajaja el diablo, ya eso sí, ya vamos, lánzalo arriba abajo arriba arriba abajo abajo arriba arriba abajo arriba abajo arriba viste que fui directo a las monedas jaja sí, ya ya, ya ya, ya 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 escuché tus palabras jajaja te toca Hola Fátima O les debes disparar a la máquina Después de golpear la palanca Ah, tengo que Regolpear Dice, cuando lanzas Cuando te lanzas los obstáculos Recibe daño Ah, ven Gracias, gracias Fátima Por eso que sigue Ok, ok Apenas lanzas esas cosas Hay que seguirle disparando Uno está concentrado en falta Abajo, arriba Vamos a ver Vamos a ver qué tal va Ayúdenme a compartir porfa Si ya se van tan de pasadita Para que alguien más Pueda venir a verlos No, qué imbécil No tienes que dejarte buscar para nada Mueren, mueren, mueren ¿No? Ah, es tínco ¿Qué? Ah, la presa es maravillosa. Mira, antes yo lo mato. Voy a pasarle a Victor. Lo veo. Mira, Martín, Victor. ¿Qué? Le damos un besito a Victor. Los últimos que han compartido es Donnie y Juan Carlos Meléndez. Bueno, sí. Un besito. Hola. Mira 1, mira 2. Mira 1, mira 2. Mira 1, mira 2. Tienes que apagar el verde para poderles mandar el combate. Dice, tienes el poder de... No, pero que no... No te deja tocar por la vez. Ya, salta, salta. Ahí es donde más es más... Te necesito dispararle. Vamos, vamos, dispararle, dispararle porque ahí es donde recibe golpe de... ¿Cómo se llama? Claro, ahí es que le cierran los ojos, mira. Apenas abre los ojos, tienes que dispararle. Mándale un compás. Si tienes algún... No, pero desactiva el verde. Porque el verde no me... No, dale nada, dale nada. Mira, mira. Cuando llegues ahí... Ya se ve, abre los ojos. De golpe. No pides el verde. Y aquí lo activas. Ay, yo sí, porque ahí están estas abajitas. Pero cuando llegues allá... Acres, activa el verde para que el congo así le llegue. No es que el congo, cuando tú haces un verde se te queda aquí. Esto también. El congo que no se ve. ¿Alguien parece que le dio like? Ajá. Es Teo. No. Tau Pau. Tau Pau. Tau Pau. Oye. ¿Para qué haces Tau Pau? Si estás de pasadita, ayúdame a compartir. Tau Pau. Ayúdame a compartir. Tau Pau. Para que... Si ya te vas... Ves y ves. El combo no es donde te hace nada. Ayúdame a compartir. Tau Pau. 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 Ayúdame a ver. A ver. Tau Pau. Tau Pau. Tau. Tau Pau. Tau Pau. Iba. ¿De qué amores? tau Pau. Tau Pau. A ver. Que te deses tocar de la... Ya sabes. Hay que pegarle y cuando uno nos aumenta. Ya es. Eso es. Direct. A ver. Asamble. Hola, Luis Eduardo. ¿Cómo estás? Ya sé que por ahí estuve leyendo comentarios y ya ve que no se dice que no se dice capa. Así que yo soy mala pañer. Amiga. Ay, tú le dices así y yo le digo pejo pues. Mira, a la máquina hay que echarle, mira, voy bien, voy bien. Hay que echarle estos compases. Ahí hay que dejárselo reservado. Muy bien, muy bien, muy bien. Uy no, un diablo. ¿Por qué es un diablo? No, a ver. ¿Ven nada? No. No. ¿Me puse brotir? Sí, me puse brotir. No. Ay, bacán. Ah, bueno. Salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta. No, 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 no. Pero, ¿dónde? ¿Qué? ¿Caí? Ibai. Ibai. No, 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 no. ¿Vale? ¿Cómo que la gusta? Margarida. Ahí va. ¡Qué gracia! ¡Iba y invita! ¿Qué pasó? ¡Hola, Joseph! ¡Hola, Joseph! ¿Cómo está? ¡Ve, ve, ve! ¡Mátame, matame! ¡Mátame, matame! ¡No, no, no! ¡Quiero llegar a invitar! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡A great slam and answer! ¡You're up! ¡No, no, no! ¡Ay, yo quiero llegar a invitar! ¡No, no, no! ¡Descarga Fortnite! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué! ¡Ah! O sea, Fortnite lo puedo jugar desde aquí me estoy disparando! ¿Ya te mataron? ¡Sí! ¡Ya me toca! ¡No, ya, ya! ¡Ya valía! ¡No, a mí me gusta llegar con tres vidas al final! Porque es la... Dice, el poder del boomerang tiene más daño, mira, a ver... Y eso, ¿cuál es el frasquito? ¿De qué colores o qué forma tiene este frasquito en el... Donde vende el chanchito este? Dice, descalga este forno. Sí, quiero jugar con... Pero todavía no... No encuentro... Bueno, sin encontrar aplicación para... Transmitir por medio de... 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 Pero... Pero... ¡Uno! Alguien me está siguiendo... Transmitir. Y así está pasando. Pero todavía no lo hago porque no quiero... Es el frasquito. Entonces... Seguimos a la paz. Seguimos a la paz. En la siguiente ocasión. Ahí por atrás. ¿Quién me está siguiendo? José Antonio. Gracias, bro. Él no es mi bro. Joseph, él es mi novio. Y el DJ, que a veces se queda dormido y no lo ponen. No sé. En la tienda de Porky. Dice, es el azul. No sé. 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 O sea, sí está bien. Pero ya desactivó lo para qué. El poder azul... Con ese sentido... No lo asistió. Así me contestando. Eh, sí ves bien. El poder azul sí se activa. Con más. Pero, ¿cuál es el poder azul? Eh... No, no, no. No, no, no. Ya saben. Ya saben. No, no, no. Ya les he dicho que... No saben, ¿no? No, no. Pero el verde desactívalo. ¿Cómo le vas a pegar con vasos? No sé, no sé. Ya... No sé. No sé. Ya, ya, ya. Abajo. Abajo. Ya sé. Abajo. Y me fue. Te estoy diciendo. No, me me repuedes. Ya lo efectivo porque le tires con vasos. Ya, ahí tírales con vasos. Tiene los ojos abiertos. Vale. Tiene los ojos abiertos. Tiene los ojos abiertos. Tiene los ojos abiertos. ¿Para vez que te tiraste con vasos abiertos? No, porque tienes que saltar más allá. Y tirarle el con vaso. Para que así vas retrocediendo. Morí por ti. Ay, no, no te. No, morí por ti. Por quién más, por quién más. Aquí hay un botellín de alta clase. ¡En principio! El azulito, pero... ¿Cuál es? Es alargado, ¿no? No. Sí, ya voy a ir a revisar el... ¿Cuál es el botellín? Es que como está en inglés. Jejeje. Enrique. Vamos, 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 ya. Es una botella azul que tiene como un disco de... Ok, ya. Pero no tengo moneditas. Creo que ya las planté las cuatro que me dividieron al comienzo con ese poder. Así que... No sé cuándo van dando moneditas de juego. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias entonces. Jeje. Eran muy difíciles. No sé sé. Hay esas seis preguntas que están viendo. Estaré con mucho. Si ya sepan, por favor ayúdenme conmigo para que el Señor pueda ver. Muy bien. Tu cara de concentrada. Tu mamá, tuyo, con nosotros tierras. Está bien, está bien. Vamos. Es que cuando llegues a la cosa esa, la máquina desactiva el poder ese. Para que le tiren compasos. Ya. 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 No te dejes tocar. Eso. Ya. Abre. Téngale los ojos. Téngale los tres compasos. No tienes alguno. Ya. Ya. Yo te digo. Abajo. 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 Téngale tu compasos. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Ya, ya. No le tiren ahorita. Ya. Tire. Ya abren los ojos. Eso. Ahora. No le estás pegando nada. Cuidado, cuidado. Ya. Ahora sí. Antes que abra el beso, tirale un compasos. Ya. Tírala el compasos. Síguele, siguele. Yo te aviso, yo te aviso. Yo te aviso. Arriba, arriba, arriba. Abajo. Arriba. 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 Abajo. 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 Arriba. ¡Maldita sea! Tiene suyo, tienes con vasos que tira A ver, a ver, a ver, provee Ahorita, antes que... ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡No se muere! ¡Porque no le tiras con vasos! ¡Tienes que aprovechar los combos! Que son los que a veces le pegan... ¡Ya! ¡Tíralo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡¿Viste?! ¡Ahí fue! Los combos eran como... ¿Quién dice? ¡Oh, chica la fiesta! ¡Todo eso! ¿Qué? ¿Te lo pasé? ¡Porque yo te estaba ayudando ya! ¡Discúlpame! ¡Pero perdóname! ¡Ya! ¡Re intenso! ¡Oye! ¡Pero sacaste C! ¡Ya la pasé, ¿verdad? Voy a intentarlo hacer yo ahora! ¡Discúlpame! 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 ¡Qué evidentemente! ¡Yo puedo entrar por aquí! ¡Ya ha pasado mal! ¡Otra vez! ¡Bueno equipo! ¡Discúlpame! ¡En serio! ¡Ya voy a ver! ¡Ya voy a ver! ¡Ya voy a ver! ¡Ya voy a ver! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mata tus amigas, mata tus amigas! ¡Deckjada, va! y y y Con un besito y una risa Está mal Hola, buenas noches, ¿cómo está? No, no, pero qué copia Sí, 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 ya lo sé Ay, ya vale Sí, 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 ya lo sé Ay, pero este güey No me cansé de ver morir a tus amigas Ay, ya sí, ay, me va a matar Ay, nos está siguiendo, va a sonar un aplauso Ay, no, 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 otra vez muere ¿Tamal de pollo? ¿Eh? Sí, está mal Ay, está mal de mole con patas ¿Qué? Es mentiroso No, no, se concentren ¿Cómo? ¿Por qué estamos jugando los dos? ¿A qué te refieres como jugar los dos? ¿Hay como jugar los dos a la vez? No sé. Sí. Vente, chavo, vente. ¿Qué? ¿Qué dice? Ay, no, pero ¿por qué siempre voy hacia la moneda? Ábrelos a mi, que te tengo unos compasos. No, ya va bien. Vamos a pasar de nuevo. Por favor. Por favor. Por favor. Vamos a seguir. Hola, buenas noches. Así que... Ay, ayúdame a ver la pantalla aquí. Está siguiendo. Ay, ay, ay. Tócame, tócame. Tócame, tócame. Tócame, tócame, tócame. Tócame, tócame, tócame. A ver, ¿para dónde? A ver, vamos a ver que eso que decías del mundo era... Pero si llevas directo a los sapos, more. Sí. A los últimos sí porque ya me había tocado. O sea, era obvio. A ver, sé que es un fresquito. El azul dice. Pero no sé si este nivel sirve al azul. Me están atacando mi handeo. ¿Ven? Ha caído un azul. No, ese es... No, ese es... ¿Qué pasa? No lo recuerdo. Ese es verde. Ese es verde. ¿Por qué es esto? ¿Qué pasa? Jumbo dice. En medio, en medio, en medio. En medio, en medio, en medio. No, medio quiero el alto. Que hueva, a ver, otra vez. Aquí estamos. El otro es de... Ese es invisible. Aprendiendo de inglés con carbeta. ¿Cuál es? La tercera dice. Esa. Es esta, la... Esta, la del totter. La tercera, esa. Claro, pues está de salida. Es que está en medio. Debe decir de en medio. Puede ser uno, dos, tres, uno, dos, tres. Igual está bien. Oye, está bonita. Pero no tengo plata. ¿Cómo la compro? Ya me voy. Ya. Good boy. Ya. Good boy. Ya. Good boy. Good boy. Dice. Pero no tengo plata, wey. ¿Cómo la compro? Es como la fecunda que van a la oír. ¿Cuánto es esto? Yo debo la de. Ya, ya vengo. Oye, ¿y? ¿Para dónde? Sí. Eh... Más que esté cerca. No me dejo sentarte. Por ahí. Por ahí. ¿Verdad? Ahí vas a ser. Ah, sí. Este man, ¿qué onda? No, no se está arriba. ¿Eso qué es? Papel higiénico. Ah, papel higiénico. ¿Es una almohada para mí? Me siento estafado, Dios. Andan de la pescada. Pescada, no. Tiene un lazo, es pescada. A ver. Me mame. Es una pescada. ¿Por qué está pescando o por qué es muy pescada? No se está pescando. Es un pescada. Qué chuchada. Perdón, pero qué onda, wey. Andan de la pescada. Ay, no me he hecho reír. Es mi todita te agredió mal. Ay, te me maté. A ver. A mi pregunta. Dicen que te da muy... ¿Qué dicen? No entiendo. Perdón. Perdón. Espíritu no sé qué. Oh, espera. ¿Es en serio? ¿Es real? No sé qué, 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 qué cosa. al... Partí. Que así significa partí. Es esta, que salen las cosas. Ahí para poder jugar. Dice que va a ir a Rum Angun que ahí te dan monedas. ¿Ya fuiste al Rum Rum? No. ¿Al Rum Angun? No, no tengo ni idea dónde está esa. Ahí te dan monedas. No, no tengo ni idea. Dejecí. Ya, 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 ya. Ay, bueno, ya, 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 ya. En serio, en serio, tienes que ir, no sé, algo así. Habla, es speaking. No, no es speaking. Hablas. Ay, bueno. No, ya, eso. Por favor. El pescado. El pescado. La pescada. En serio. En serio. En serio. En serio. En serio. El pescado. Es que le tengo que pegar. El pescado. Y lo de. El pescado. Te corté. A ver, déjalo, pero ve. A ver qué pasó. No, ¿y cómo te maté? No, no tengo ni idea. No, no toqué ni idea. Tócalo, tócalo. Disparale, disparale, disparale. Ah, creo que es el frasquito que decía fantasma No No, no tengo ni idea ¿Por qué no fuiste del... Ah, sí, fuiste del... Oh, con frutilla ya también te amo Ya debes proteger Pero, ¿cómo los protejo? Ah, son rosados Ah, tienes que pisarlo Pisarlo Ya, ya, ya ¿Un rosado? Oh, sí, ya, ya ¡Ahí está! Carmen Ay, mierda ¡Fíjalo! ¡Estoy pisándolo! ¡Fíjalo! ¡Fíjalo! Benny, Benny bendite Gracias por tu like Jesús, Roberto Jesús, Roberto, gracias por tu like Estoy leyendo, estoy leyendo Alberto el Cantón me da un like Jackson, Vera, gracias por tu like Disculpe, en fin, no ¿Qué te pasa? Te mata todo, viste ¿Qué? ¿Qué entró? ¡Para! ¿Qué vas a tocar? Espera, ahí no he encontrado No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No! No, 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 no! No, 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 no... ¡No, no! Y si no se escuchó qué hace... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué lindo! un combazo por el cual tengo a dinero acá sabes que igual voy a jugarlo pero te estoy enseñando ahora yo me parece que las cosas se intercambiaron ya balista ya balista ya balista ya balista osea esta muerto pero no quiere que los fantasmas lo toquen como un fantasma no se lleva bien con ellos entonces el otro el otro ya 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 queriendo decir estúpido eres un chingado a a a uy casi a 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 hola 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 si no me están siguiendo y si ya están de pasada hola 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 ¿Qué haces el tenis? ¡Era el otro brazo! ¡Mierda! Uy, eso no me recuerda al juego de Nocturne y 100 Uy, vas a tener que... ¡Uy, la mierda! ¡Uy, la tabla está aquí! Espérate, espérate No, no, la paso Con una mano No, pues me toca cambiarlo ya ¡Juguemos con Daner! ¡Mucha madre! ¡Es un toro! ¡Es como llueve como alzapoles y a perros! ¡Está bien bebiendo! ¡Es que la verdad es mi vida! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es así! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué no le vas a cenar? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le vas a cenar? El pombazo. ¡Jabrán! ¡Jabrán de Karen! ¡Saludos a alguien de Chile! ¡Tiene que salir un huevo muy fuerte! ¡Ya nos escuchan bien! ¡Ya le voy! ¡Ya le voy! A ver, déjame... ¡No quieres que ya le... ¡Pasa para acá, mi casmal! A ver, si es verdad. Déjenme bajarle un poquito el volumen. A ver. ¡Aguio! No sé si es el de la música. ¡Música! Ahí, estaría bien. Porque no sé si es el de la música. ¡Es el que está también! Gracias, Abraham, por darnos ese consejito. A veces no nos damos cuenta de cómo exactamente se está escuchando. A ver, aquí voy. Gracias, Abraham. Te invito a seguirme. Y si ya estás de pasadita, compártelo para que alguien más me pueda ver. Y bueno, aquí estamos. ¡Ay no! ¡Pero por qué! Te moriste con un jaja. Mira, esas estrellitas hacen figuras. Así veo. Luego sale un hombre y una mujer. Todo de la mano. ¡Ah! Me había fijado. ¡Uy! No sé cómo lo escribes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Uy! Valiendo, madres. Al parecer ustedes son los que tienen bajo sus micrófonos. Y de la nada, la idea es que salgan súper bien sus tríos. Entonces, ahora, mijo. ¿Qué? ¿Se escucha abajo? A ver, voy a ir un ratito a la aplicación. Y así. ¡Qué raro! ¿Por qué sale todo? Es que es que es raro. Hola, hola. Hola, hola. A ver. Me imagino que ahí. A ver. ¿Usted escucha bien el juego? Yo escucho. Sí, ya estoy escuchando bien. O sea, ya no lo escucho tan bien. Aquí me distrago. Ya veo. ¡No! ¡Espérate! Bueno, querida. Gracias. Gracias por los consejos, Abraham. Se te agradece mucho. Tomarte tiempo. No cualquiera se toma el tiempo de... ¡Ah! Te maté. ¡Cállate! No cualquiera se toma el tiempo de entrar a un video y decir... ¡Ey! Para que mejoren algo... ¿Está pasando esto? Yo escucho así, entonces... Te mato. ¡Te puedes callar tú! ¡Ya sé! Te mato. Te mato. ¡Qué pena! Tienes que escuchar. No tiene chiste de adrenalina. Me mato. ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡A. ¡Ya sé! ¡No me voy a estar duriendo! ¡Nos comentarios! ¡En fin! ¡Gracias! Me gusta tu comentario. ¡No puedes escutar, verdad! ¿No te vas a tapar perro en su onda? ¡Es que es un hijo de puta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te muriste? No. No. ¡Mi pelo! Esto es un desastre. Ya. Siguen así, pero tocarla cuando subes tu voz y escuchas súper pero hablar no me hace. Ah, ok. ¿Qué? Ok, lo voy a tener entendido. Tengo que alzar la voz. Él es muda. No soy muda. Gracias, gracias. Ya voy a hablar más alto. Esta mierda. ¿Por qué? Caca se ve. Caca. Caca con ojos. Así dice el emoji. ¿Tú cuando vas a leer a Siri? Dice, hola figura con caca con ojos. Aprendiendo con cargata. Aprendiendo con cargata. Caca que ve. Pero mira, va al doble vez. Tienes tres vidas igual, está bien. Vamos, vamos. No te tocó. Qué raro. Ay no. Papá. Vamos, vamos. Arrecho. Ya está. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Por ahí le inserto un comentario que nos decían traten de hacer parry. Ya pues ya sabemos lo que es parry. ¿Qué es parry? Parry son esas técnicas de sí. Todos esos puntos ahí. Todos esos conjuntos de golpes. No sé. Combos. Combos. Pero, no pues si fuera por ese tipo de combos ya hace rato ya. No hubiera salido por si siempre usamos combos. No. No. Va a hacer otro tipo de movimiento. ¿Sabes que me gusta? Bueno. Para ti, ¿qué tal lo ves el juego? En lo que es el sonido, las músicas, la ambientación. No. Ah, vamos, vamos, vamos. No sé. ¿Cómo me lo salvé? No. Qué mierda esas cosas. Toma. Ve, parece que ahora ya se van. Dice ya chicos, los dejo. Y ahí vean esos micrófonos porque se los ve bien la transmisión ahí. Es que ya muy tarde, dice. Hace un grado, abrazos. Hace un grado se refiere a la temperatura. Ah, ok. Debe ser mucho. Claro, es en Chile. Es verdad, es verdad, es verdad. Listo. Mándale saludos. Gracias Abraham por tus consejos. Bye. Bueno, ahora me toca. Presta para yo escuchar la música. La música del vuelo. A ver. Vamos. Hey, bro. Here you go. Vamos. Me va a aparecer el sonidito del audio por ahí. Ay, qué estupra. A ver. Ya me dejes de tocar. Oye, ¿qué son siempre? Un 20. Ay, caray. No me vas a meter los cachos. Ya, me los metió. Mientras tú no me los... Todo bien. ¿Qué iba a decir? Nada. Me iba a sonar raro. Me iba a sonar rarísimo. Uh. No. O sea, que... Uy, pero voy directo a los cachos. Qué bueno. Muy... No... Qué esta aquí joda. Ya menoconst baptized. En tu fangüey, tu fangüey. En tu fangüey, tu tämä. En tu fangüey. Ahi vamos, ahi vamos Los cachos, los cachos Se murió el toro porque piensa que estoy abajo Ay, pero yo mismo lo busco Alguien me ha dado un like No, que estupidez ¿Quién me dio un like? ¿Quién es? ¿Quién es? Si no lo pasas aquí Pues ya lo pasas en otro día ¡Saúl! Pues estoy ciega ¿Qué dice ahí? ¡Saúl! ¿Saúl? ¿Quién es el que dio el like? El laikero El laikero Estúpido Ahi se desconden entrar Eso yo considero No, yo puedo No, yo puedo Ay Ven pues, ven ya Vaya en serio Ya mismo pues Vente pues caso que me voy a ir No, este toro me está viendo a la hueva Yo lo intento Yo avanzo más que todo en este En este nivel En este nivel En este nivel En este nivel A ver Voy a compartir La lai 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 La lai 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 La lai lai La laa A hasta para todos no puedo hacer cambiar Dios mío Saúl, sí, sabía que era esa forma soy cheguita pero no tanto oh yeah estoy bien pinche sexy mira, se ve esa forma son ellas entonces dice Marco Jara Marco Jara me da dos no, no, me está comentando espero el like, espero el like compártanme porfa si están de pasadita para que alguien no se pueda ver se los agradecería mucho ¿por qué dices que estás pinche sexy, Marco? ¿qué ha pasado? ¿por qué? no escuchas cómo está haciendo espera, espera, espera espera, no, ahorita no no, así fueras oh yeah pero en cambio escucho el revés aquí pero estoy escuchando el juego muy bajito Marco Jara me ha compartido gracias gracias y la pasé otra vez yo la pasé yo la pasé volvemos con menos y cambio estás despedido no estás despedido te fuiste te vas no, así no se puede te fue pues que ¿de DJ? de DJ a qué al core para sentador no pues ¿cual es el chiste? a ver voy a voy a demostrar algo aquí que estaba viendo Siento que ahora en cambio no se escucha El Efectos, estos son efectos ¿No? Los efectos sí Y el máster Ah ya, el máster es esto La musiquita Ahí Ya Sí, está bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Calvo, calvo mambo No entiendo ¿Quién es el calvo aquí? ¿No es el calvo? Bueno Voy a ponerla yo No, tío Ya me pasó A ver, vamos No sé para qué sirve este pejito Ay, me tocó Usted cállese, yo estoy jugando Ay, me tocó Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut No, 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 se me estrae. A ver, a ver, ¿qué ha pasado? Me caes mal tú. Ve, si juegues. Voy directamente a los cachos. Qué bonito. Cállese. A ver, me quedo con una. Lo veo jodido. ¡Ve! No estaba por la mitad. Pínche helicóptero. Pero como me tocó. i i i i i Me moví bien ahí, me moví bien. Ahí ya la cagué. Ahí sí, ya la cagué. Aquí es donde va el gomal. ¿Ves? Lo sabía. ¿Pero cómo? ¿Qué está pasando? ¿Ves? ¿Por qué voy directo a la bala yo? No me interesa. Vamos, vamos, vamos. Alguien me ha dado like. Ya voy a leer bien bien. No, no me ha dicho que me estoy muriendo. Ya, ya lo digo. Y va bien, ¿qué leyes? ¡Lucho y toro! No, no me ha dicho que me estoy muriendo. ¡No! ¡Ay, mi pie directamente! Ay, no, 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 no. ¡Arriba, arriba! ¿Esto qué viene, esa mano? No, es que ahí va algo mal. Hola, Gustavo Romero. Eres el único, pero eres feliz. Gracias por estar aquí un poquito viéndome. Te agradece mucho. Ya sabes, si ya has de pasadita, me puedes ayudar a compartir el video para que alguien me lo pueda ver. Y ya no sea... No, por lo menos sea botínco. Te agradece mucho. ¡Venches cachos de... ¡Vente, vente! ¡No! ¡No, no, 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 no. ¿Por qué los desafíos? ¡No! ¿Qué va a ser eso? Ay, Gustavito, no te olvides de seguirme si te gusta este tipo de juego. Voy a seguir jugando durante esta semana este tipo de juego. Fin de semana. Okla. Okla. Fin de semana. Okla. 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 Yo le digo okla. Así como este juego hace que se pronuncie de otra forma. Así que se dice. ¿Alguien de like? ¿Alguien compartió? La voy a leer. Quinto que el toro me está clavando los cachos. Así como yo le digo a este juego. Este juego se pronuncie de otra manera. Yo le digo put here. Así como lo veo. Pero es cop here. Here. Cop here. Ay. Me iba a ir hacia abajo. ¿Qué pasó? Me desvíe. Me desvíe. El mar. 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 No estoy casada. Uy. Qué pregunta. Para más personas. Pero sí. Estoy. Mi novio. Tengo una relación. Tóxica. Tóxica no. Por lo menos. Se habrá escuchado aquí. Pero no es atrás. Pero es lo que tengo en la relación. Pero es todo. No. Tóxica no. 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 Muerte, chilecóctera. Ya mismo leo comentarios, veo que me están siguiendo. Digo, leí a darle a like. Oh, yeah. Ya mismo veo, estoy muy concentrada en mi chilecóctera. Un ratito, por favor. Sí, por fin, con una vida. Ya, aquí ya valió. Sí, aquí ya valió. ¿Qué? ¿Qué me tocó? Ay, no, ya estaba muy cerca. Hola, Kari. Llegate tarde. No, tranquila. Siempre es una buena hora de llegar. La cosa es que llegues. Balik. Ya estaba casi al final. Qué tonteras. Un gusto, entonces, Gustavito. Pues, señora, no, señorita. Bueno, vamos a seguir jugando. Ya estaba en las finales de las finales y me dejó morir. Qué tonteras. ¿Qué va a hacer eso? ¿Y mi novio ya lo pasó? ¿Qué va a hacer eso? Ya no sé. Ya no sé. Parece que me va a tocar cambiarle el nombre a la página. Juguemos con Denny. No, 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 vamos. Sí se puede. Ahí viene el cuchacho. Ay, mamá. ¿Qué pasó? No me... Tu voz no se escucha. Vamos. ¿En serio? Ay, no. Recién me muero. Pero ahorita, recién. Escucha mal. Tenemos otra vez problemas técnicos. Los que sí conocen esta página, dicen de decir, eso es normal, de esta página. Ve, si fue ya me muero. ¡Ah! ¡No, no me sigan! ¡Pincha estrella! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Voy bien, voy bien! O sea, no tan bien, pero... Voy con una vida, ya no. Sí, ya fue. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay! Me cansé. Mejor cállate. Yo también la voy a pasar. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Cállate! Me cansé mal. Si te sigues riendo, no te piensas invitar en un fan. Así que, recapacita lo que sí. ¡Uy! ¡Casi me mete a los cachos! ¡Mientras no me los meta a otro! ¡Toma tu bombazo! ¡Muerte, perra! ¡Muerte, perra! ¡Ay, perdón! ¡Oye, que no se muere! ¡Ahí vienen las gemelas! ¡Muerte, perra! ¡Muerte, perra! Ya, ahora si ¿Quién me dio un like? No estoy leyendo un like ahorita Porque estoy mega concentrada Así que... Espero Que me entiendan ¿Qué ha pasado? Lo entiendo No A ver voy a leer ya que llaman matar Diego Alonso Me dio un Like Carly me compartió Y también me dio un like Carlos Solís me está siguiendo Muchas gracias por seguirme Les agradezco mucho Ya saben si ¿Qué? ¿Qué se escucha? No Ahí entré sin querer Qué cosa Ve, ve Deja escuchar ¿Qué? Yo no escucho nada Un grillo Un qué? Estás loca Ve 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 ¿Estás loca? A ver chicos Ustedes, los que están conectados No, 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 no Se escucha un grillo en la grabación Ay, ya perdí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Gracias, gracias por venir Gracias Mariana, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No estaba leyendo comentarios Ni los likes Porque Soy yo Yair Olvera Me ha regalado 10 estrellitas Eso significa Que va a sonar la varita Y va a sonar la música Y va a sonar la música No voy a estar jugando, a ver 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 Yair por las 10 estrellitas Jair 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 Muy bien, muy bien La música aquí Ja, ya le voy ¡Ay los cachos! Gracias Jair por estas Jair Ay ¿Por qué me trabo? Gracias Jair por las 10 estrellitas Te agradecé mucho Dice, si pasas el nivel 20, 10, si pasas por el nivel 20. Si pasas el nivel, te doy 20. Ay, ya entendiste. Ya perdí. Lo voy a pasar, lo voy a pasar. Ay, me cae. Ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Así me toca. A ver, por 20 estrellitas. Y si me muero. Ay, los cachos. Ay, no, pero me pude haber hecho más arriba. Ya vale, ya vale. Adiós, estrellita. Adiós, las estrellitas. Várate, perro. Ahorita no puedo ya poder leer mi comentario ni live porque estoy super concentrada por 20 estrellitas. Adiós, ya vale. Segunda oportunidad. ¿Será que hay segunda oportunidad? Siempre hay una oportunidad para todos, ¿no? Bueno, pero voy a escuchar. Ah, me he vuelto. Yo sí puedo. Ahí está vestida. Cero. Cero. Pero, ¿qué ha pasado? Me ha tocado. El risas. Ay, no. Ya me queda una vida. Karin. Karin. Que tú supieras cuánto yo he perdido y repetido este nivel. Ya valí, no es cierto, porque ya esta sería la tercera vez. Adiós, estrellitas. Hay estrellitas de recompensación de por haberlo intentado. Pregúntanos. Se la lanzan. ¡Toro! ¡Toro, quieto! ¡No! ¡Otra vez me tocó el puto! ¡No! ¡No! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡No! ¡Uy! ¡Estoy apenas a la cuarta parte del nivel! ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Ya valí! ¡No! ¡Ya valí! ¡No! ¡Qué me enviaron! ¡Pede! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Escucho la guarita! Y es claro que sí, sin las pasas. ¡No merezco bailar, perdí! ¡Pero me encanta esta canción por todas las veces! ¡Ya treinta, treinta! ¡Vamos! ¡Gracias, Jair! ¡Uy! ¡La música del fondo! ¡Concéntrate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Mándale al toro! ¡Que se vaya rápido! ¡Porque te quema el toro! ¡Ay! ¡Casito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡El toro! ¡Uy! ¡Ya! ¡La pasé! ¡La pasé! ¡Voy invicta! ¡Voy invicta! ¡Uuu! ¡Claro! ¡Si no me muevo chiquita, me muevo muy rápido! ¡Uy! 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 ¡No me muevo! ¡Pero veo! ¡Porque sabe que se va a venir! ¡A ver! ¡No! ¡Ay! ¡El me dejó que me tocara! ¡No! ¡Pero qué pasó! ¡Uy! ¡No! 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 ¡A ver! ¡No! 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 ¡No grite fuerte! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Cómo que no! ¡Es que me tocara! ¡Hee! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ole! ¡No es cierto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ohle! ¡Ya ha perdido los astrochetos! ¡Eh! ¡Qué coraje! ¡Eh! ¡E! ¡Eh! 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 No, no te necesito Cállate que me desconcentra Concentración, nivel Valiendo madre Y mi novia atrás diciéndome Me necesitas Y yo, no te necesito No te necesito No puedo pasarlo El problema es que No se me antoja Cachos No, yo me toqué porque me distrae No, no la logré Uy, baja, 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 baja Quiero más bien Eso Por el otro lado, ok Ahora, por el otro lado Vamos bien, vamos bien No, yo dije me tocó No estoy leyendo comentarios No estoy leyendo ahorita No estoy leyendo No estoy leyendo nada Pero, ¿qué pasa? Me vinieron como Cuatro cosas de esos aviones Ahora sí la puso Ahora la puso Yo creo que no me toca Vuelmo No puede No puede No puede No puede ¿Por qué no me sale aún? ¡Yo puedo! ¡Pero ve! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Ese toro del móvil! ¡Ah! ¡Me está siguiendo! ¡Parece eso! ¡Qué bestia! ¡No! ¡Van ni tres atados! ¡Yahí! ¡Me está siguiendo! ¡Gracias! ¡Eso por lo menos me gané! ¡Que me siguen! ¡En Oaklas! ¡No se olviden de Oaklas! ¡Fin de semana! Fin de semana jugamos Oaklas ¡Hasta el viernes jugaremos! ¡Asimismo a partir de 10 y media de la noche! ¡Sin problemas técnicos! ¡Obviamente! ¡A las 10 y media! ¡Jugaremos Good Hill! ¡Eso! ¡Un cat! ¡Un cat! ¡Un cat que me chingles a todos! ¡Nada más! ¡Se olviden de ese mal! ¡A la hueva! ¡Valí! ¡Valí madre! ¡Porque! ¡No me concentro! ¡No me concentro! ¡Me caes mal! 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 ¡Tocame! ¡Tocame! ¡Porque me voy! ¡Quiero morir! ¡Quiero el nuevo cerro! ¡A ver! ¡Ya! ¡La cosa es todo! ¡Está en la concentración! ¡En el movimiento rítmico! ¡Del enemigo! ¡Del enemigo! ¡Y el mío! ¡Ven! ¡De los enemigos! ¡Y eso se basa en este juego! ¡Es muy chévere! ¡Es muy chévere! ¡Esta cacaña! Como dice en los comentarios ¡Ok! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a dar! ¡No! ¡Ya voy! A veces cada vez que escucho un lai como el lai se ríe me da risa que lo puse parece que se está riendo de lo que es muy perriendo Entonces me hace dar risa de lo que yo misma me han corrido de que voy mal cada vez que le da like ¡A la chingada! ¡Ya me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Mup! ¡ 되 ah its ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hemos pasado Bueno, estás en mi canal Y hemos pasado Pues ya, ya, ya Ya me hiciste Ya me hiciste Sacarla Sacarla enojando Estás en mi canal Y ya pasé yo Yo lo pasé Tú me ayudaste Nada más Más claro Mañana no te invito entonces La hemos pasado La hemos pasado No, qué pasada Ay, pero si me vienen Algunos Oye, oye No, no, no No, no, no Pero ya estaba Otra vez Estás terminando No, 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 no No, no, no Terminándolo Este todo Ya, matame, matame, matame No me gusta Una vida al final Tengo que darme mejor vencida No, no, no Tengo que darme por vencida No, no, no Tengo que darme por vencida pero como no se puede llegar hola pablo como estas? bienvenido a este momento de perder y perder bienvenido no te has perdido de nada veste perro digo toro que odio pero veste no ya ya valí no ya valí no ya que paso no es gusto no lo es los invito a que me sigan en mi página juguemos con Carlita por favor si se están de pasadita ayúdenme a compartir este videito para que alguien más pueda verlo ya no sé si fueron ya se van a ver a ver que estoy viendo ¿soy yo? ¿soy yo o Naro? ¿Naro? 30 me lo queo me lo queo los 30 las estrellitas me las termino dando y ahí me lo queo aunque estoy valiendo madre jugándote juego me lo queo me lo queo me lo queo gracias gracias es por pena no es cierto es por pena que me lo das pero si pero si voy a pasar quiero o no así que Pablo me dio un like muchas gracias así estoy leyendo ya estoy terminando de jugar pero si voy a pasar si voy a pasar perdón si estoy mechuda si voy a pasar lo 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 voy a pasar siempre estoy ahí de terminar pero no es que siempre me quedo cállate tú no se has metido ya estoy valiendo es que me estaba viendo la pantalla no es así ya matame matame para eso matame es que mi novio loco se le toco porque el caso no es así si no está no me da correcto pero pero ¿por qué? ¿por qué me dejé tocar de esa cosa? que no me moleste voy a jugar que no voy a jugar que no me moleste no 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 como creen voy a tener que pesarla no voy a tener que pesarla voy a tener que que no muchas gracias no muchas gracias es y de la chingada no pero por qué no me vas a hacer te puedes caer creo que tú eres el que me está desconcentrando yo si puedo yo si puedo esos helicópteros parece que Ali me está pidiendo que no 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 y por qué toqué el jajaja corrida ay no me estoy dejando ya a lo último gracias en serio quien quien me está siguiendo porque son un follow Ronald Alfredo me está siguiendo Paloma García también me está siguiendo y me han dado like Giovanni González me ha dado un like muchas gracias gracias por pasar por aquí y dejarme el amor online mientras tanto yo aquí sigo avanzando tal vez me fueron unos like o comentarios o seguimientos que no he leído tal vez porque me cogen cuando estoy en plena persecución jugando ay no pensé que no ya tengo una vida que no molestes si pero vea mira el 335 5 No, tenía que haberme dejado. Tenía que haberme dejado. Y bueno, por ahí. Se enredió como a ese. Cuántos años más va a estar. Tiene que entender Tiene que entender No, no, no ¡Que no! No, es que me ha sentido Desesperación Siempre positivamente Siempre positivamente Siempre positivamente No Porque vas a venir A hacerme quedar mal Eso quieres Y decir, mira, ya lo pasé Yo te conozco Conozco Pero Y No. Soy la que lo están filmando Así que es mi culpa ¡Uy! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Algunas veces. Tienes que tener en cuenta de eso. Bien, despiertos. La cosa que se mueve es saca cana en la plena. Saca cana. En este caso, no me saca las ruedas. No me saca. Vamos. No me saca. No me saca. No me saca. No me saca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Ya lo maté creo ¡Gracias! ¡Y ahí! ¡Gracias! ¡Gracias por pasar el nivel! ¡Esto está muy grande! ¡Y ahí! ¡Gracias por estar estrellito! ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? ¡Gracias! ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Lo que está pasando No entiendo como Creo que era con esas cosas Rosadas, ¿no? Dice, hola ¿Cómo estás? ¿Me saludas? Ya que tengo ca... Espera, ¿qué? ¿Es en serio, Zahid? ¿No digas cosas malas y no está pasando? Yo saludo a... Yo saludo a todos Y yo obviamente te puedo saludar Zahid, te estoy saludando a todos los que están siguiéndome, dándome like comentando ¿Y ahí? ¿Quién le dice? Y ahí, la verdad, ya No me quiten las estrellitas Ya no me lo pueden quitar Pero la cosa fue que Acá atrás mi DJ, mi novio Estaba que me repetía cada rato Dice, te ayudo, te ayudo Te paso, te paso Y yo con coraje Dice, sí, sí Ya lo vas a pasar Ajá, sí, como Pues vino Obviamente perdió algunas veces Hay que dejar claro eso Y la paso La paso Pero yo nunca dije que no iba a intentar pasarla Sí la voy a pasar No más que ya, pues la gente pide continuación Ya, pues ya, si ya la paso Pues ya la paso Pues ya la paso Miren como baila En la tazita Así baila Gracias, Jair Bailo de modo cucho Cartejito Algo así A ver, ¿qué dice Jair? No, es broma Lo único que quiero es que valores a tus personas Y yo te ruego Ya que no sabes cuándo las volverás a ver Guau Pues sí, nos dejas un mensajito Y más que todo una reflexión a pensar Así que lean todos los que están ahí por ahí leyendo Es verdad, pero Ok Christopher Adam Hola, bienvenido A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Yo no lo vi Estaba bailando No, nos dio un like Ya lo estoy viendo Estoy leyendo Christopher Me está siguiendo Muchas gracias John Mendez Un like Jair Olvera Obviamente Jair Está dando estrechita Ok Christopher es el ¿Quién es Adam? Christopher Adam Es él, ¿no? Ok, gracias por seguirme A ver Aquí parece que No puedo ni saltar Maldito sea Ah, o sea Si regreso un poco Vienen las bolas esas Ok Y en una de esas bolas rosadas Que me tengo que subir Pero ya no viene Ya no viene la bola rosada Voy a pasar para ver si viene No Ya, leo Uy Ahí fue La mariposa La mariposa Me estaba Voy a regresar La mariposa Diablo Hola Christopher Te invito a seguirme No sé si Aquí me sale Que todavía no me sigo No sé 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 Ay, qué pendeja No me vengo Ya, ya Ahorita se aprovechó El cu Como dicen Ya Esta rosadita En la que no hay que matar ¿No? Pero ¿Cómo me caí? Algo invisible École Lo dice No Qué estupidez dice Ay, ok Está bien, está bien Es que como aquí En los comentarios Parece que no No, no No lo tuve Ok, ya le encontré El El chiste Ahí está rosadita No hay que matar A ver Salto Pero Igual Me caigo No sé Qué onda Ahí viene Ahí está ¿Cómo? Tengo que saltar Y esto ¿Qué? Salto 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 Uy No sé ni cómo Pasé ¿Voy por acá? No, no es cierto Tengo que subir aquí No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto No, no es cierto ¿Valiendo madre? Un ratito Dejen concentrarme que ya le había cogido el golpe Ah, pues que estupidez No, 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 no No, 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 no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ecole No, 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 cuí casi la Casi caca como vos Uy, pero si son algunos los que me están aquí No, 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 no A ver, qué dice Espero que puedas comer y valorar los mismos momentos que tienes valorada No, no sabes lo que pueda pasar Eh, miren El fíjate en el que puedas Dejar todo el que he conocido Bueno, pues sí Son buenas palabras Creo que hay que Siempre tomar en cuenta Así que Gracias por darnos aquí Unas palabritas para reflexionar Uy, este casi me mata Viene, viene, viene No, no Lo peor es que tengo que regresar Si no, no aparece Sí, vean, no aparece Sí, vean, ya no viene la rosada Y la rosada es la que me interesa Hola El Alfredo Qué bestia Uy, alguien nos está siguiendo No, creo que me va a tocar No me voy a ir sin esa Pues obviamente Sí, la verdad es que sí Kari Tiene las palabras correctas En este caso Kari como siempre Están atentas Ahí viene la noche Ahí viene la noche Pero si se pone que pase ¿Qué pasa? No, ya perdí Y encima me tocó Hola, Carlos ¿Cómo estás? Hola, ¿qué juegas? Vas a ver si lo pronuncio bien Lo que estoy jugando aquí es Cap Here Cap Es Yo le digo Cup here Pero sé que está mal pronunciado Hola, Mauricio Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, gracias Si ya están de pasadita Les recomiendo, por favor Que me ayuden mucho compartiendo Y aquí por lo menos Alguien más lo va a ver Aparte ustedes Si ya están de pasadita Pero mira Salto Y Vente, vente, vente Ay, no Qué juega Hola a todos Hola, gracias por estar por aquí un ratito Ayúdenme a compartir Así por lo menos Ya no somos nueve Sino por lo menos somos doce No, no la mate No No, no me salió No me salió No me salió Qué bebé Eres muy buena onda Gracias, Carlos Qué bueno que lo notes así Ah, bueno, ahora no viniste Cuando estaba que me moría Cada rato en el otro nivel Como ahorita Siempre me ha gustado el juego Pero no me he podido jugar ¿Por qué? ¿Por qué, Mateo? Eres muy buena onda Porque falta un lacto O el link El link para jugarlo Alguien nos está siguiendo Porque escucho aplauso No, 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 no Oh, yeah Listo, compartido Listo, sí, acabo de escucharlo Muchas gracias Usualmente Así Hago las noches Ya que Ya que esta lacto la usas Para hacer teletrabajo Así que Toda la tarde y la mañana Hasta las nueve de la noche Usan la lacto Entonces Ay, ya lo toqué Tía brincando Más que decir Pues Usan la lacto Y yo tengo que esperar Entonces Por eso la mayoría Lo hago en la noche Y los fines de semana Sí, puedo estar Nuevamente a la tarde Pero dependiendo Lo que Lo que tenga que hacer Ya tengo una vida Ya bailé Aquí creo que No debería Quédame matar Tanto 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 Uy, qué bruta Casi me mato Por qué no se muere Ese man ¿Cómo estás? ¿Cómo están? A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Ay, por distraerme Leyendo los comentarios Ay, qué bruta Y va bien Sí, Kari siempre aquí Ayudándonos Me morí Qué pendejo Hola, Alexis Hola, Alexis ¿Cómo estás? Te invito a que me sigas Y si estás de pasadita Que me ayudes a compartir Para que alguien más lo vea Gracias Y aquí vamos Vamos de nuevo Aquí tengo que aprovechar el buco Vente, vente, vente Eso Ay, no En serio Y aquí viene el buco Y al buco también Me llena el buco Ay, no sé si viene hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? Y aquí no sé si viene ahí No, pero ¿dónde me caí? Ya, aquí no tengo que desconcentrar No, ay, ¿por qué brinqué? No entiendo Bye, Sai Bye ¿Qué pasó? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Lexi también, bienvenido Super cárcel Ya, voy a dejar de leer un ratito comentarios Porque sí es que lo veo Ya tengo que pasar Una de esas siempre me tiene que soltar Un poquito, un poquito más Paso esto ¿Alguien de estrellitas? ¿Cari enviaste dos estrellitas? Gracias, Kari ¿Por qué salte? Sí, por favor Gracias, Kari Gracias, Kari ¿En serio? ¿Me morí? Perdón ¿Quién me dijo? Ya, te invento excusa Yo ya, yo ya creo Vamos, esta vez ya Digo Ahí creo que viene alguien Viene otro, viene otro No 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 me cansó Gracias, Kari ¿En serio? A ver ¿Cómo lo pongo? Ahí Ya está Ahora me quedo En mi cogerita Tengo que regresarme un poquito Porque así parece que es sentido Uy, uy, uy Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen No me hagan nada Ay, no lo vi Ahí sí, ya sí Ya estoy, ya estoy Ya activé, ya activé Uy, pero ya no viene la chica No, ya valió Uy, la, ve La mariposa me ayudó Uy, ve casi la cama Vamos acá Ay, no Dejé que me tocara Ya ando con una sola vida No sé si ya no es así No puede ser que de aquí no pase No, uy Pasito No, 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 no No te lo queas No te lo queas Ay, no Ok, no tengo que ver Porque si no Uy, uy Casi me toca esa cosa O sea, sé que eso le puedo saltar encima Pero no quiero No me la quiero jugar Uy, a esa sí me da ¿Ves? Así que me la estoy jugando Uy, lo hice Lo hice, lo hice No, no, no Aquí solo tengo una vida No me la quiero jugar Y aquí como se supone Que llego Ah, tengo que brincar No, eso A ver, me voy a hacer Uno Dos Y eso A ver, ¿qué onda con esto? No me quiero alocar No, así no Tampoco No Ay, pero aquí me toca Rápido, rápido, rápido No me sale nada por aquí La abeja, la abeja, la abeja Voy bien, voy bien No, 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 no Bájate, bájate Prefiero bájate No, ya sé que por la abeja Me toca regresar todo ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Qué ha pasado? 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 ¿Y cómo se supone Que llego ahí arriba? ¿Esta vejita Me quiere Este pajarito Coliflor Me va a ayudar Mauricio Buenas noches Buenas noches Bye Mucho gusto De haberlo tenido Por aquí un ratito Ok, parece que me quiere ayudar Uy What the fuck Me moría Lo descubrí Ok, tengo que saltar rápido Porque si no Están lejos Están sin calabres Pero no sé ni cómo Me traigo No, no, no No te vayas 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 Lo digo Si es la que se supone que me debe de ayudar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene No, 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 no No, no, no Ahí, así, así No sé ni cómo pasé ¿Cuántas vidas tengo? Dos, ok Ya, esta zona Uy, yo me la conozco, yo me la conozco Yo me la conozco No, qué estupidez Pasen, paciente, paciente, paciente Muy bien A ver, a ver, a cierto, aquí, aquí la cosa era cero. No me dejaba tocarse más trabajo de aquí. No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, no lo... No lo besó. No me sale el brinco. Creo que no estoy saltando. Ecole, ahí está. No, 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 no. Cuidado, 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 cuidado. No, no, no aplaste bien. Por fin una morra que no es bichistri. ¿Cómo bichistri? Ah, tal vez de las... ¿Estas? De las orejitas que ponen aquí en las diademas de los audífonos. Un ambiente familiar. Bueno. Es que no lo paso. Sí, yo sé que no soy tan buena jugando. Pero lo bueno es que me divierto y conozco y leo en los comentarios. Me divierto de los comentarios que hoy se ponen, hacen algo chistoso. Admito que no es que juego. ¡Excelente! Ven, no ven, ven. Ahí no lo ven, ahí no lo ven. Eso. Ven. Dice... No, de las que enseñan mucha carne. ¡Ah, caray! Ok, ok. Pues, si no he estado buscando eso, pues aquí estoy, ¿no? No creo que sea bueno o malo, pero aquí estoy. ¡Carlita es pro, dice! ¡Bien pro para perder! ¡Eso no lo duden! Nunca va a faltar. ¡Ay, no, no, pero es bueno! ¡Me huevo! ¡Ajame huevo! ¡No! No me vas a perder. Pero, ¿por qué ya no me sale? Yo brinco. ¡Me mata! No hace falta que seas buena. Es entretenido verte jugar. ¡Gracias! ¡Gracias, Eduardo! Se te agradece mucho. Ahí va la... Ahí va la... Ahí va la... ¡Eso! Antes no sabía que la mariposa llegaba, así que... Ya aprendí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Rompiendo conmigo. Creo que voy con dos vidas. Sí. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Aquí es todo! Por lo menos dos vidas es... Es mucho, porque... He llegado hasta con una vida... ...hasta donde no conocía. A ver, ya. Suave, suave, que no hay apuro. O sea, sí, porque ya hace rato voy perdiendo. ¡Ah, a ver, toqué algo por ahí! ¡Ah, la mariposa! ¡Ya muérete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, ya, ya, ya! Que ya se mis hlings... A ver, a ver, ¿cómo era aquí? Ahí ya... Ya, 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 yo si puedo, yo si puedo Vamos, 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 narizón, muérete No, mi casa está, estoy Ya muérete, narizón Eso, viene a la vez, viene a la vez A ver, vamos, vamos, que vamos bien, vamos bien Ya no me estoy muriendo ¿Qué dice? ¿Qué? Ay, espera, ¿qué? Dice, ah, le he puesto el peguiento Y dice que se va a hacer, muy bueno Espera, espera, ¿qué? Espera, espera, espera No, 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 espera, espera Ya mismo leo comentarios, un ratito Es que llegar hasta aquí sin morirme tanto Significa que voy bien y debo concentrarme Ya sé que es un juego en esta parte Debería ser fácil, pero Para mí no lo estaba haciendo Así que, muy bien Ya mismo leo, ya mismo leo ¿Cómo es? Ya, ya, voy bien, voy bien, voy bien Arrecho, arrecho Muérete, 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 muérete No toquen nada ¿Por qué? A ver Ya fue Ya, por aquí hasta aquí llegamos Ya Te los prometo No sé si voy a avanzar, no sé Porque voy a practicar obviamente Jeje A ver Eduardo, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué ha pasado por aquí? Dice, jejeje Ah, ¿no lo has visto jugar? Oh, claro, dice Por arriba Ay, sacaria Dice, no Ay, me perdí ¿Dónde estaba leyendo? Allá Allá le he puesto en seguir Y notificando Se ve que va a estar bueno Gracias, hermanos, por seguirme Se te agradece mucho, en serio Matías Ignacio Parece que no lo leí Y me ha dado un like Gracias José Ángel Acosta También me está siguiendo Gracias, en serio Se los agradezco mucho Ja, 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 ja Dice, ánimo, corlecha Si supiera cuánto ánimo He recibido en comentarios Pues aquí estoy, ¿no? Pero bueno Hasta ahorita hemos llegado Hasta lo último Les agradezco mucho Por haberme entrado Por lo menos un ratito A ver Qué está haciendo esta chica A ver Qué, qué onda Qué, qué, qué onda Esta man Así que Se los agradezco mucho Espero que Bueno Creo que mañana otra vez Voy a venir a jugar Cot Cat Eso que estoy jugando ahorita De la tacita No sé pronunciarlo bien Entonces Voy a ver si mañana juego Otra vez Gracias Sergio 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 Valencia Muchas gracias por el like Entonces Mañana voy a jugar De nuevo por aquí Y obviamente Fin de semana Voy a jugar O-Class Sí Voy a dejar De largo Jugar Fin de semana O-Class Después voy a ver No sé si juego un Resident Evil 5 Pero tengo aquí Pero todavía no lo he jugado Para transmitirlo Obviamente Cop A ver ahí Ahí está Cop Head 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 Cock Head Cock Head No creo que lo estoy pronunciando bien Cock Head Daniel Orozco Una rosita Buenas noches a todos Chao Estuvo muy entretenido Dice Christopher Verme perder Cada rato Yo creo que si ustedes aprenden Y lo irían a jugar Ya saben que Aquí se moría Cada rato Pero ya lo pasé Así como Acá Llegué Así lo paso Llegué tarde Pues sí Ya me voy Mañana Mañana También voy a jugar Así que espero que también Entres un ratito A verme Y si te vas Así mismo Como le digo A todos Y ya se lo anden Compartiendo Para que alguien más me vea Así que Vámonos A mimir Uy esta baja chula Así estaba En toda la posición Listo Nos vemos Buenas noches Ya a dormir El punto es divertirse Todo Sí Este es el punto Pero a veces Como que me estreso Porque me da penita De que me ven Perder algunas veces En serio Pero La cosa es que me comenten Para yo Animarme Y así leo comentarios Me dicen sus opciones Y sus puntos Más que todo Que me dicen Cómo jugarlo Gracias En serio Te los agradezco mucho Bye chicos Chau Chau Gracias por ver el video.